La Organización Mundial de la Salud informó que las muertes por COVID-19 en el mundo se redujeron la semana pasada un 23% frente a la semana anterior y llegó a los niveles más bajos desde marzo de 2020. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Esta tarde representantes de Nación y Ciudad se van a volver a reunir para intentar alcanzar un acuerdo por la quita de fondos de la coparticipación. La Corte Suprema les dio a las partes 30 días hábiles para llegar a un acuerdo. Se espera que a partir de hoy se retrotraigan los precios de 580 productos luego del acuerdo entre el Gobierno, supermercadistas y empresarios alimenticios. El Secretario de Comercio va a anunciar esta tarde una canasta de precios regulados para comercios de proximidad. Integrantes de la Mesa de Enlace mantienen encuentros con diferentes bloques de la oposición en diputados para manifestar su postura sobre el aumento temporal de retenciones. Les van a pedir que el Congreso legisle en esta materia, ya que consideran ilegal la última suba del impuesto. Mientras siguen los bombardeos rusos en las ciudades de Kharkov y Mariupol, se acordó un alto el fuego local para Lugansk para evacuar a la población civil. Ucrania informó que el avance de Rusia desde la región separatista del Donbass se detuvo momentáneamente. Con Messi recuperado del estado gripal, la selección volvió a entrenar en Ezeiza con miras al partido del viernes ante Venezuela en la bombonera. Lionel Scaloni está analizando diferentes alternativas para armar el equipo, que va a tener varias bajas por suspensiones, lesiones y contagios de COVID-19. Los dirigentes de la mesa de enlace se reunieron con bloques opositores en la Cámara de Diputados, esto es, en rechazo al aumento de las retenciones en la harina y el aceite de soja. Allí está trabajando Agustina Girón con más detalles. ¿Cómo estás Agustina? Buenos días. Buen día, Brenda. Mira, lo que estás viendo es la reunión que está sucediendo en este mismo momento entre la mesa de enlace y el interbloque de Juntos por el Cambio. Mario Negri es quien tiene la palabra en este momento, pero antes de que hablaran los diputados de Juntos por el Cambio, lo hicieron también la mesa. Allí estaba entonces esta reunión, en instantes volvemos a retomar el contacto con Agustina Girón desde el Congreso, porque además de manifestarse en contra de las uvas en las retenciones, uno de los puntos que remarcó la mesa de enlace fue la falta de previsibilidad y de reglas claras de juego para el sector. Vinimos a la casa donde se conversa y se legisla. Vamos a ser recibidos por varios frentes, por varios presidentes de bloque y contentos, porque realmente es lo que tenemos que hacer. Nos sentimos muy contentos. Concretamente, en materia de las pensiones, ¿qué le están pidiendo? La legitimidad de las mismas. Si son legítimas o no son legítimas. Nosotros necesitamos un marco de previsibilidad y legalidad y que no nos cambien las condiciones un día para el otro. Los ciclos productivos son muy largos y no nos cambien las condiciones un día para el otro. Necesitamos previsibilidad y la legitimidad de las mismas. Y Avanza Libertad fue uno de los bloques opositores que recibió la mesa de enlace en diputados y apoyó el reclamo por la suba de retenciones al campo. Hemos escuchado los reclamos, nos han parecido razonables y desde el Congreso vamos a trabajar para que el campo sea puesto de nuevo en el lugar que merece. Sin campo no hay nación. Es absurdo, insisto, ponerle un impuesto a la venta de productos al exterior. Es como si usted no le quisiera vender al mundo. Cuando el mundo hoy encima nos da una oportunidad histórica por la crisis rusa y de Ucrania para vender productos sobrepecuarios en lugar de, como hace el gobierno hoy, ponerle una pistola en la cabeza al productor de trigo que no puede subir los precios. Hoy tenemos una oportunidad para hacer explotar la producción agropecuaria y que los alimentos lleguen barato a la mesa de los argentinos en lugar con malas medidas, con buenas medidas. Desde hoy se van a retrotraer los precios de 580 productos de la canasta básica. Las grandes cadenas de supermercados de todo el país acordaron con la Secretaría de Comercio Interior reponer los valores vigentes al último 10 de marzo. Los productos que van a retrotraer sus precios corresponden a los rubros alimentos, limpieza e higiene personal, entre otros. La medida se adoptó después de que el índice de los precios minoristas marcara en febrero un aumento de 4,7% impulsado principalmente por la suba de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y para hoy está previsto que el Secretario de Comercio anuncie la implementación de un programa que apunta a generar una canasta de referencia en los comercios de cercanía. Roberto Felletti inició reuniones individuales con las empresas con la intención de lograr incorporar al plan oficial a miles de autoservicios y almacenes que están ubicados en los distintos puntos del país. El Banco Central decidió subir por tercera vez en lo que va de este 2022 la tasa de referencia de la economía. El incremento es de 200 puntos y llevó la tasa de interés a 44,5% anual. El piso para los plazos fijos minoristas se fijó en 43,5% para las inversiones a 30 días de hasta 10 millones de pesos. Esto equivale a 53,3% de la tasa efectiva anual. Y el gobierno logró extender el tiempo de negociación con el Club de París. La confirmación se dio a conocer después de la reunión del ministro Martín Guzmán con el Foro de Países Acrededores en la que acordaron postergar dos años y medio el pago de casi 2.000 millones de dólares que originalmente estaba pautado para el fin de este mes. Además, el 30 de junio, ambas partes van a estar abiertas a una renegociación de las condiciones de la deuda. Por otra parte, la cartera de Hacienda sumó casi 44.000 millones de pesos en la segunda licitación de Letras del Tesoro de marzo y acumuló en el mes un financiamiento extra por más de 182.300 millones de pesos. Para esta licitación se recibieron 533 ofertas que representaron más de 51 millones en valor nominal. Y se siguen registrando aumentos en los precios de los alquileres en la ciudad. Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el costo mensual de un monoambiente tuvo en marzo un aumento interanual de 58,3%, mientras que en los departamentos de dos y tres ambientes las subas fueron del 60 y del 75% respectivamente. En lo concreto, los monoambientes ofertados en la ciudad tienen un costo mensual promedio de 38.000 pesos. Estos números ascienden a 45.000 y 75.000 pesos en caso de tratarse de un 2 y un 3 ambientes. Y en medio de las tensiones dentro del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández compartió un encuentro con funcionarios nacionales y también con gobernadores. Se trató de la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en la que estuvieron presentes varios referentes kirchneristas, como el gobernador Axel Kicillof, el secretario de Energía, Darío Martínez, y los ministros Eduardo Guado de Pedro, Martín Soria y Tristán Bauer. También participaron 13 gobernadores, algunos de forma presencial y otros virtualmente. El encuentro y la foto posterior fue interpretada como una demostración de fuerza a través de la gestión. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en vísperas del Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. Conversó con Ebe de Bonafini, Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias, quienes aseguraron que este encuentro fue muy fructífero. Mañana va a haber una marcha por el 24 de marzo y va a ser la primera desde que empezó la pandemia de COVID-19. Esta mañana, Ebe de Bonafini opinó sobre el Frente de Todos. Dijo que Alberto Fernández no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista. Massa no tiene nada que ver con nosotros y mucha gente que entró en el frente no tiene nada que ver con nosotros. Y a medida que va mostrando bien su cara a Alberto, no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista. Así que están mucho más a la derecha que cualquiera porque en vez de ir a ver a un niño pobre que no come, que no tiene zapatos, que no tiene nada, que lo único que le queda es tomar pacos para que no le dure el estómago, se fue a Tortuguitas. Y ahí ya en eso que hizo, que parece nada pero que es mucho, él ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender. El jefe de gabinete, Juan Manzur, aseguró que la unidad del Frente de Todos no es negociable. Dijo que es normal que haya diferencias. Además afirmó que el presidente y la vice mantienen una relación institucional y que siempre privilegiaron el bien común del pueblo. El gobernador y presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo que desde el Frente de Todos quieren sacar a Alberto Fernández para que gobierne Cristina Kirchner. Durante un encuentro en el que participaron 250 intendentes, Morales dijo que hay una crisis institucional gravísima y que este es el peor gobierno de la historia. Además criticó las medidas económicas. El gobernador busca que la UCR desplace al PRO de la conducción de la coalición y que pueda haber un candidato presidencial radical. En este contexto señaló que hay un sector de Juntos por el Cambio que actúa con irracionalidad y que busca que al país le vaya mal. Hay realmente una fractura institucional gravísima que va a tener connotaciones en la vida de los argentinos porque además de ineficaz van a ser más ineficaces y van a estar todo este tiempo peleándose entre ellos sin mirar los problemas de los argentinos y ahí tenemos que estar nosotros parados como fuerza política llevándole racionalidad Juntos por el Cambio también haciendo y evitando que aquellos de Juntos por el Cambio que quieren que mientras peor mejor se den cuenta que esa consigna de que mientras peor mejor es castigar al pueblo argentino. Continúa en el Senado el plenario para debatir los cambios en el Consejo de la Magistratura. La reunión tiene la finalidad de tratar el proyecto del Ejecutivo en relación a la composición del organismo encargado de seleccionar y de remover magistrados. El Ministro de Justicia, Martín Soria, calificó de extorsivo el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley que en 2006 redujo el número de miembros del órgano. El Presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, consideró que el problema del organismo es construir la mayoría para sancionar o avanzar con los pedidos de juicio político y esto con respecto a los magistrados que puedan merecerlo. El Gobierno reglamentó la ley de etiquetado frontal y las empresas deberán comenzar a adaptar los envases a través de los alimentos. A través de un decreto publicado en el boletín oficial entró en vigencia esta iniciativa que busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable. De esta forma, los alimentos envasados van a tener que llevar un sello negro de advertencia por cada nutriente crítico en exceso. Estos pueden ser valores superiores en azúcar, en sodio, en grasas saturadas, en grasas totales, en cafeína, en edulcorantes y también en calorías. Las empresas con más de 100 empleados van a tener que tener salas maternales y guarderías para chicos de entre 45 días y 3 años. El Gobierno oficializó esta reglamentación de la ley a través de un decreto firmado por el Presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Trabajo y la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Se prevé la posibilidad de sustituir la obligación por el pago de una suma de dinero no remunerativa en concepto de reintegro. Después de esta reglamentación, las empresas tienen un año para cumplir con esta normativa. Y Rusia y Ucrania acordaron un alto al fuego para la ciudad de Lugansk y se van a abrir corredores humanitarios para la evacuación de los civiles. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 Señores y señores. ¿A qué estamos jugando? Yo no te hablé de tu ex. ¿Me pedís un Uber por favor? Y suena la campana y aparece Bandinga Tattoo. El tatuaje básicamente es algo para toda la vida. Yo no sé si le dejaría a mi pequeño niño Escuchar el mono del relojero Yo no sé si le dejaría escuchar a Banda Yo tampoco ¡Sácala de esta! Mandinga Tattoo Martes a las 20 Por el Canal de la Ciudad Marzo, chicos Arrancó marzo En el aire del Canal de la Ciudad ¿Y cómo arrancó? Con todo Vamos a hablar de la apertura De sesiones ordinarias En el Congreso de la Nación Lo primero que remarcó el presidente Es que no habrá reforma previsional Piazola 100 se llama este evento Un evento en el Luna Park Que va a homenajear los 100 años de este maestro Tenemos muchísimo teatro Muchísima danza Artes visuales Tenemos de todo Bueno, lo mejor Lo mejor para vos Te lo mereces todo Brenda, te quiero Vos también, Dani Yo también Te quiero un montón ¡Apa! No me distraigan más Por favor, que hoy estoy muy disperso Hoy nos toca Con Daniel Campomenosi De lunes a viernes A las 14 Por el Canal de la Ciudad Rusia acordó un alto al fuego momentáneo En la región separatista de Donbass En Ucrania Aunque los bombardeos De las tropas rusas A las ciudades fronterizas De Mariupol y Kharkov Se mantienen Ucrania afirmó que El avance enemigo Desde la región separatista de Donbass Se detuvo momentáneamente El gobernador de Lugansk Una de las ciudades De esa zona Informó que se pactó Un alto el fuego local Para permitir La evacuación de civiles Una información Que confirmó La vice primera ministra De Ucrania Irina Berechuk Quien dio a conocer La apertura De nueve corredores humanitarios Varios de ellos En la ciudad de Kiev El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Aseguró que En Mariupol Unas 100.000 personas Viven atrapadas Y en condiciones Infrahumanas Esto por el bloqueo Enemigo Que existe en la zona Hoy Frente al parlamento Japonés Zelensky acusó a Rusia De capturar Un convoy humanitario Que se dirigía A la ciudad Y solicitó nuevamente Sanciones Pese al panorama El jefe de estado Ucraniano Destacó que pudieron Rescatar a más de 7.200 personas De la asitiada Ciudad de Mariupol Ucrania denunció Que las tropas rusas Destruyeron un laboratorio De desechos radiactivos En la central nuclear De Chernobyl Este centro de investigación Que está ubicado Al norte de Kiev Contaba con uno De los equipos Más sofisticados Y de mayor capacidad Analítica Construido en 2015 Bajo el auspicio De la Unión Europea Por unos 6 millones De euros Autoridades ucranianas Afirman que En el laboratorio Había muestras Altamente activas Que hoy Están en manos Del enemigo La Organización Mundial de la Salud Afirmó que Alrededor de Medio millón De refugiados Ucranianos Que llegaron A Polonia Necesitan apoyo Para trastornos De salud mental Por el trauma De la guerra De ellas Al menos 30.000 Padecen trastornos Psicológicos severos Esto Sin contar La gran variedad De problemas Derivados De las condiciones Insalubres En las que Se encuentran Muchos De los refugiados El último dato Oficial Indica que Más de 3.500.000 Personas Han huido De Ucrania Por la guerra De las cuales Aproximadamente 2 millones Cruzaron Hacia Polonia El secretario General De la ONU Antonio Guterres Advirtió Que los efectos De la guerra En Ucrania Podrían desatar Una hambruna Mundial Dijo Que las repercusiones Se están sintiendo En todo el mundo Con el aumento Vertiginoso De los precios De los alimentos De la energía Y los fertilizantes Además Señaló Que los países En desarrollo Que ya estaban Asfixiados Bajo la carga Del COVID-19 Están pagando Un precio Muy alto A raíz Del conflicto Por lo que Pidió darle Una oportunidad A la paz Vladimir Putin Anunció Que a partir De ahora Rusia Va a exigir Que le paguen En rublos El gas Que vende A países hostiles Incluyendo Los de la Unión Europea Una medida Que va a entrar En vigencia Dentro de una semana Putin Putin Explicó Que esto Se trata De una reacción A la congelación De activos rusos Por parte De países occidentales El anuncio Tuvo un efecto Inmediato En la moneda Local Que se fortaleció Frente al euro Y el dólar Luego de haberse Desplomado Desde el inicio De la guerra Zelensky Va a intervenir Por videoconferencia Este jueves En la cumbre De la OTAN Y que va a contar Con la presencia Del presidente De Estados Unidos Joe Biden En esta cumbre Se van a abordar La invasión rusa De Ucrania Y el apoyo De los países De la alianza Atlántica A Kiev Así como El fortalecimiento Adicional De la disuasión Y defensa Contra Moscú Según apuntó El secretario General De la OTAN Esta reunión Supondrá Un paso más En la coordinación Entre Estados Unidos Canadá Y Reino Unido Con los socios Europeos En un momento Crítico Arrestaron Al principal Sospechoso Del crimen De Federico Martín Aramburu La Fiscalía De París Indicó Que el presunto Asesino Del ex jugador Argentino De rugby Fue arrestado En Hungría Se trata De Loic Lepriol Un militante De extrema derecha Con quien Aramburu Mantuvo una disputa En un bar De la capital Francesa Donde fue visto Antes del tiroteo Que acabó Con su vida El arresto De Lepriol Se produjo Dos días Después De que la policía Francesa Apresara En París A su novia Quien conducía El coche En el que Se dio a la fuga Con otro Cómplice El que también Disparó Contra Aramburu Y cuyo paradero Todavía se desconoce Vamos a hablar ahora De España Porque el gobierno De ese país Decidió eliminar A partir del próximo lunes La necesidad de cuarentena Para los positivos Por coronavirus Que sean Asintomáticos O leves La gestión De la pandemia Da un paso más Hacia la gripalización Del COVID Por lo que Las pruebas De diagnóstico Se van a dedicar A las personas Con factores De vulnerabilidad Ámbitos de riesgo Y casos graves En el caso De los pacientes Con síntomas leves Compatibles con la enfermedad La realización O no De pruebas Va a depender De las necesidades Y la decisión De los médicos La Organización Mundial de la Salud Informó Que varios países Europeos Como Alemania Francia Italia Y el Reino Unido Levantaron brutalmente Sus restricciones Anticovid Y ahora viven Un claro aumento De los casos Debido a la Subvariante VA2 En los últimos Siete días Se registraron En el viejo Continente Más de 5.100.000 Nuevos casos Y 12.496 Muertes El director De la OMS Para Europa Pidió seguir Vigilando La situación Epidemiológica Pero que Es optimista Por el nivel De protección Por la vacunación Y vamos ahora A repasar La situación Sanitaria Del COVID En la Ciudad De Buenos Aires El Ministerio De Salud Porteño Reportó 571 nuevos casos De coronavirus En las últimas 24 horas Y ningún fallecido Por tercer día Consecutivo La ocupación De camas De terapia intensiva En el sistema Público De salud Bajó nuevamente Y es del 6% Ya que están Ocupadas 39 camas Sobre 600 Ayer Fueron realizados 15.191 Hisopados Con una positividad Media De 5,2% Y hablamos de fútbol Y de la selección Argentina Que ya Con Messi Se entrenó En el predio De Saiza El equipo Que dirige Scaloni Se está preparando Para el partido Del viernes Frente a Venezuela Por la penúltima Fecha De las eliminatorias Sudamericanas Messi Que ya se recuperó Del estado gripal Que le había impedido Jugar el duelo Entre el PSG Y Mónaco Por la Liga de Francia Va a estar presente En la bombonera Donde Argentina Va a jugar Su último partido oficial Antes del Mundial De Qatar 2022 El técnico Está analizando Diferentes alternativas Para armar el equipo Que va a tener Varias bajas Esto por suspensiones Por lesiones Y también por contagios De coronavirus Y mañana Se van a poner a la venta 86.000 entradas Para el partido Entre Argentina E Italia La finalísima Entre los campeones De América Y de Europa Se va a jugar El primero de junio En el estadio Wembley De Londres A las 5 menos cuarto Hora de nuestro país Y hablamos ahora De tenis Porque la tenista Número uno Del mundo Anunció su retiro Ashley Barty De 25 años Le puso punto final A su carrera Semanas después De convertirse En la primera ganadora Local Del Abierto de Australia El primer Grand Slam De la temporada La tenista Ganó 15 títulos Individuales Y 12 en dobles Además Logró mantenerse En la cima Del ranking Durante 114 semanas Consecutivas La cuarta racha Más extensa Por detrás De este Figraf Serena Williams Y Martina Labratilova Y con esta publicación Gaby Sabatini Anunció su vuelta A las canchas De Roland Garros La tenista argentina Va a jugar El torneo De leyendas Del Grand Slam Parisino Junto a Gisela Dulco Recordemos que Gaby ganó 27 títulos En su carrera profesional Incluido El US Open Y llegó a ser Número 3 Del mundo Vamos a ver Qué clima nos espera Para el resto De esta jornada Máxima de 25 grados Hoy por la noche La temperatura Va a descender Hasta los 21 grados Y hay probabilidades De lluvias Y tormentas En la ciudad Mañana Jueves Se espera una jornada También con probabilidad De tormentas 17 grados La mínima La máxima 22 grados El viernes Siguen las lluvias 14 grados La mínima La máxima 23 grados Y el sábado En el comienzo Del fin de semana 14 grados La mínima La máxima 24 grados Ya sin lluvia El cielo Parcialmente nublado Estas fueron las noticias En el canal de la ciudad Los invito a quedarse En nuestra pantalla Hasta mañana A las 12.30 Y que tengan Una excelente jornada Los invito a bajar Los invito a bajar Los invito a bajar